¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre diréis... ¿Qué es lo que está pasando aquí Juan? ¿Qué es lo que te está pasando? Nunca, os lo digo, nunca en mi vida me ha pasado esto. Lo digo un corazón en el puño, un corazón en el puño. Nunca, lo que es nunca, nunca. Nunca. Diréis, ¿qué es lo que es? Los faros blancos, los blancos, los arbinos, el 95% no pisaba. Estoy grabando, espérate corazón. El 95%... Sí, sí. Está muy guapa, está muy guapa. Pero espérate, nunca me había pasado esto. Nunca me había pasado esto. Señores, nunca. Os lo digo con cercoladón en el peso. Los blancos no pinzan ni uno, eh. No dejes estar atontado. Yo llamaré, si no paga nada ya hoy, no, pero mañana llamaré al ñoño a ver qué coño está pagando con los blancos. Los amarillos un 90% de huevos pisados, los roba la blanca un 80, 65, 60% más o menos. De cada... Diez niños me está fallando uno, más unos huevos, pero ¿qué es esto? Un 90%, 95% de los arbinos que no pisen. Lo juro que es que no me ha pasado nunca. A lo mejor es que están aquí, pero... ¿y esto? En sí tendré que tomar medidas... medidas drásticas. Es que a lo mejor los paros, que como no han venido, han venido tarde, pues no los debo. Estos están aquí, estos están criando aquí de lujo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Que no lo sé, eh. Aquí lo veis, que está aquí lo veis la parra, lo veis, de cinco huevos, como cuatro, uno. Yo no lo llego, es que no lo comprendo. No lo comprendo. Estos son los huevos claros. No lo llego a comprender. ¿Acordáis esto de los huevos rotos? De tres, tres. Lo veis este de seis, cinco. Porque se ha perdido un huevo. De cuatro, cuatro. No lo llevo a comprender. No lo comprendo, señores. Si alguien, por favor, me puede poner abajo en los comentarios, que si es pedida de los paros blancos, os lo agradecería, eh. Increíble la infertilidad de los machos, eh. La de los machos, increíble. Nunca me había pasado, eh. Me ha pegado un baonazo de la, de la, de la, esto. Esto es normal. Estos de aquí están tirando. Estos de aquí, niño, que veis aquí fuera, es que estoy esperando, porque desde la metió las nodrizas. Si las nodrizas están hasta arriba de huevos. Y ahora los mejores ejemplares, como estas parejas, pues esperar. Pues esperar, pues estos se tienen que esperar, pues a sacar otra posturita. Ahí los veis ahí. Mira que hambre interse y que más se me va. Los dos, por cierto, son sacados aquí, por la niña. Pero que vaya, lo que me está pagando los blancos, increíble. Increíble, eh. Increíble, no hay tan ciegato. Si no le pica nada, y le llega la primavera y esto, o que está tan metido en jering y de toques que son completamente artificiales. Yo lo digo con el color en el pecho, si lo paro así, de artificiales, que tenga que hacer hasta interminación a mano, esto es darle de aquí y volar. Porque ellos quieren unos páridos, que me pongan aquí, que críen bien, y lo que quiero es disfrutar de la ganor mitología. No saca por sacar, a ver si me comprendéis. Yo os quiero ver pichones, que vean los pájaros buenos, que es normal que algunos te falle, pero... Con el cajón en el pecho estoy yo, ¿eh? Y más, y más, y más, y más. Esto es casi todo blanco, ¿eh? Que es lo que me ha fallado de todas las puestas que visteis al principio, de todo eso de ahí, que está ahí arriba. Pero en fin, pues vamos a continuar, si me podéis dar algún consejito, por favor poned en los comentarios. Muchas gracias por estar por ahí, y hasta otra, amigos, canario, hasta otra en mi YouTube. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Mira, de ahí, por ejemplo, esta pasada hembra ahí que estaba ahí. Para estar limpio, los paros comen bien, los paros están perfectos. Perfecto, ¿eh? Perfecto, no, lo siguiente. Perfecto. La para poniéndome. Esta para que me está pasando, que no... Es que no lo sé, es que a lo menos puede que se hayan pasado de celos, que... ¿Cómo se van a pasar de celos? El robo a la blanca está en las hembras, pasa. Cagando así, insano, lo ve, pedrucones. Están cagando sanos. Las bandelas cambié antes de ayer. Todo limpito. Todos los suelos limpios. Cagando bien, lo ve que están cagando bien. Ventilados. No me lo explico, señores. No me lo explico. Pues, en fin, señores, vamos a indagar y vamos a meterle mano. Hasta otra de los canarios, hasta otra de mi YouTube. Un gran saludo hasta el próximo vídeo. Y vamos a seguir a ver qué está pasando por aquí. O está aquí. Estos aquí están bien. Y yo, vale, la luz, vale. Vamos a poner que estos aquí tengan poca luz. Pero, ¿por qué estos sí y estos no? ¿Y por qué estos sí y estos no? Y estos son blancos y estos son blancos. Increíble. No me lo llegué a explicar. Pues, señores, me voy porque estoy un poquillo cabreado. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que ya me lo hagan para lo que haga falta. Pero esto lo haya metido yo a un enchilante que se van a cagar aquí los arvinos. Que, por cierto, ya hablo de arvino. Mira que esta parece. Me pasó de cobre los huevos. Y aquí está. Ahí los tenéis. Los primeros, ¿eh? Bueno, que se acaban de nacer del huevo. Que estén ahí. Que le den de comer. Y que hagan lo que quieran. Vamos a mirar a ver cómo crían. Esto lo tengo yo aquí. De prueba a ver cómo me crían. Vamos a mirar a otra cómo me crían. Aquí os veo. Hasta luego.